Una nueva mejora en el Estadio del Béisbol para el Disfrute de las Familias Nicaragüenses fue inaugurada por las autoridades de la ciudad de Ocotal. Se trata del majestuoso Estadio Glorias del Béisbol Segoviano, el cual será sede para el equipo local del Pomares 2024. La Casa de los Guerreros de la Segovia nos enorgullece de mencionar la inversión que se ha venido haciendo de manera articulada, coordinada e interinstitucionalmente con la fuente de financiamiento a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1.620.000 y con el Instituto Nicaragüense de Deporte que tenemos 7 millones, para un total de 8.620.000 cordones. El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha venido creando condiciones a nivel nacional con estadios nuevos, iluminación de los estadios de fútbol, de béisbol, canchas, multibusos, para basquetbol, para todos los deportes. Las mejoras realizadas en el estadio buscan beneficiar a las familias segovianas y han abarcado la construcción de un techo en la parte este que antes se encontraba al descubierto. Esta construcción incluyó con las respectivas fundaciones, columnas de concreto reforzado, serchas, reemplazo de malla en home play, sistema eléctrico y la fachada de dicho estadio. Definitivamente este es uno de los logros de la revolución y tenemos un estadio de élite que podemos competir a nivel nacional o latinoamericano porque tenemos la capacidad tanto de deporte como en todo. Pues aquí estamos bien, tenemos tremendo estadio. ¡Excelente! Desde Nueva Segovia les informó Larry González, Multinoticias. Siempre que queramos, siempre, siempre, siempre. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos. ¡Suscríbete a nuestro canal!